Hola que tal amigos y suscriptores de YouTube. Bueno pues el día de hoy he decidido grabar este video debido a toda la polémica que ha salido acerca de lo que es Free Fortnite que para los que no saben y tal vez han vivido en el fondo del mar en una piña Apple y lo que es Epic han tenido una discusión fuerte en la cual finalmente pues Apple ha decidido sacar de la App Store lo que es la aplicación de Fortnite. Si bien la aplicación aún si la tuviéramos instalada en lo que es nuestro dispositivo ya nos actualizó la última versión que para todos aquellos que no saben es la versión de Marvel. Entonces entré a ver la actualización en la página de Epic Games para ver de qué hablaba y algo curioso es Fortnite no está disponible ni para iOS ni para Mac OS más sin embargo para todo lo que tiene que ver con Google Play tampoco estará disponible. Pero podemos bajar la aplicación de Epic de su por así decirlo página oficial y finalmente instalarlo en nuestro dispositivo. Y bien nada más para corroborar esta parte lo que he hecho estoy hablando la parte de Fortnite del App Store. Y si nos damos cuenta todo lo que tiene que ver o está relacionado finalmente con Epic hasta la aplicación de Epic no existe finalmente en nuestra tienda de App Store la cual es necesaria para poder realizar esta instalación. Ahora si estoy directamente ahorita en la tienda estamos bueno estoy grabando el domingo 13 el día que se está publicando este video pero finalmente creo que vamos a tener que mostrar el proceso de la instalación desde la página de Epic para que todos vean cuál es el proceso de instalación y cómo se lleva a cabo. Para este proceso yo ya lo tengo previamente instalado esto con la intención de reducir el tiempo lo más posible ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a lo que sería Android y ver cómo es el proceso ¿no? Para que ustedes puedan tener Fortnite en su dispositivo. Acabo de aclarar el dispositivo con el que yo actualmente estoy trabajando en Android es bueno hablando de dispositivo móvil como teléfono es un Xiaomi un Redmi Note 8 ¿va? Y sin más pasemos a Android. Ok amigos ya estamos aquí en lo que es la página de Epic. Si vemos es la página de Fortnite y directamente nos manda a la parte de que podamos bajar la aplicación de Epic la cual nos dice aquí que simplemente le demos clic se va a descargar la APK y la APK misma nos va a permitir en esta ocasión pasar a la instalación. Le damos aquí enseguida dice la ventana emergente de descargar aparecerá y finalmente esta es la aplicación que vamos a instalar le vamos a dar a aceptar se le vamos a dar a abrir y pues en mi caso yo ya la tengo instalada nada más está reinstalando ¿no? Ya una vez que se tenga instalada la aplicación de Epic dentro vamos a poder hacer o abrir finalmente la parte de Fortnite que sería este. Yo en mi caso ya he descargado lo que serían los 3.5 GB en mi dispositivo para que se pueda cortar el proceso. Si algo he notado o he visto es que dice que el teléfono no es compatible pero finalmente nos da la opción de abrirlo y jugarlo ¿no? Ok ahí está abriendo Finalizado, iniciar juego Dice el teléfono no es compatible Este dispositivo no es compatible con Fortnite Es posible que experimentes problemas de rendimiento y estabilidad al jugar en este dispositivo Entonces en este caso le vamos a dar jugar Yo lo he probado y finalmente si funciona O sea no es imposible jugar en el dispositivo Por eso mismo es que les estoy dando la opción Aquí tarda un poco de acuerdo a la conexión que ustedes tengan Pero si nos deja instalarlo Pero si nos deja instalarlo, abrirlo Y pues finalmente trabajar en lo que sería este En la aplicación Ahí está iniciando Ok vamos a darle un momentito Para que ustedes vean que si carga Es la última actualización que hubo Ok ahí está Vamos a dar cerrar Este aquí si se dan cuenta Yo no soy un jugador asiduo Entonces no tengo como tal avanzado en ningún pedazo de la temporada Y pues finalmente nada más esto es con el fin de mostrarles Como es que se ve Si o sea lo que si les puedo decir es Si trabaja o sea yo he finalmente aprovechado El teléfono para hacer pruebas Y va bien O sea la verdad es que no decepciona Funciona Y miren vamos a ver Es más he jugado hasta con el control Es a ver vamos a ver Ajustes Vamos a ver que calidad nos da Miren la calidad es media ¿no? Texturas de alta definición si Mostrar FPS no Vamos a poner que si Eh habilitar el modo de bajo consumo de energía No eso es quítense La verdad es que va a irles bien El control como les digo Pueden instalarle el control del De lo que es este Por ejemplo el Xbox Y les va a ir muy bien jugando desde su teléfono Es Yo siempre digo que ocupen el control del Xbox Porque es el que más fácil permite Por así decirlo Su compatibilidad es directa Y no tienen ningún tipo de De problema ¿no? Aquí miren es KO duo KO trio Fiesta campal En solitario Yo normalmente juego así Ok Ahí ya por así decirlo Yo estoy en solitario Este Vamos a ver Lo del escuadrón Si se dan cuenta Va muy fluido Y este Y pues Que más ¿no? O sea Aprovechenlo Y si se dan cuenta Va a 30 FPS Aquí en la esquina izquierda Inferior Se ven los FPS Entonces Veamos que todo va perfecto Y sin más Pues yo creo que Aquí voy a dejar el video Simplemente era como para Mostrarles cuál sería el procedimiento Para instalar En Android Y sobre todo en un Xiaomi Redmi Note 8 Lo que es Fortnite Y sin más Me despido Ya saben Cualquier duda Comentario No duden en dejarlo Aquí en la parte de abajo Me despido Saludos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!